Y de acuerdo con cifras del perfil de turistas que visitan Michoacán, Morelia recibió a 2.900.000 turistas durante el año 2017, los cuales generaron una derrama económica de poco más de 4.170 millones de pesos. La Asociación de Comerciantes y Vecinos del Centro Histórico reportó un incremento de ventas del 8% en 2017, lo que representa en ganancias 17 millones de pesos con respecto del 2016. Asimismo, la Asociación de Hoteles de Morelia destacó que hubo un incremento del 18% en la ocupación hotelera, a lograr alrededor del 71% en este rubro. Además, el administrador del Aeropuerto Internacional de Morelia, Enrique Peña, informó el incremento de casi el 13% de pasajeros transportados por vía aérea, es decir, poco más de 624.000 pasajeros. A su vez, la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados aquí en Michoacán detalló que el crecimiento económico del 2016 contra el 2017 representa entre un 17% y un 25% anual para la industria restaurantera, cifra que puede llegar a los 350 millones de pesos por año como derrama económica. ¡Gracias!